Tres etapas en la peregrinación de los franciscanos y de los cristianos de Jerusalén en la cuarta semana de cuaresma, en Betania recordando la resurrección de Lázaro y después en la Edícula de la Ascensión y en la Iglesia del Pater Nóster. Actos vandálicos en el santuario de Rafat, pintadas blasfemas sobre las paredes y neumáticos de automóviles pinchados ante el monasterio dedicado a María, reina de Palestina. Un joven árabe cristiano de Tierra Santa se prepara para reunirse con el Papa antes de que el Santo Padre venga a la tierra del V Evangelio. Este viaje es el premio a un concurso bíblico. El domingo 30 de marzo tuvo lugar la décima edición de La Lámpara Mágica, el festival de la canción árabe para niños del Instituto Magnífica de Jerusalén. La meditación cuaresmal desde los lugares santos para el quinto domingo va a cargo de Marco Agnesi. El predicador propone una reflexión sobre el Evangelio de la Resurrección de Lázaro.